En Puebla la seguridad es lo más importante. Gracias a las acciones emprendidas en materia de seguridad por el gobernador y el alcalde de Puebla, se desarticularon peligrosas bandas delictivas que operaban en el transporte público. Con estas acciones coordinadas del gobierno y el ayuntamiento, seguimos reforzando la seguridad de todos los ciudadanos.